Aquí estamos frente al ingeniero Cheo Suárez, quien es secretario general del Partido Revolucionario Dominicano. Cheo, ¿nos puede explicar un poquito sobre la subvención, la suspensión de la elección en el día de hoy? Sí, tú sabes que los padrón vinieron... Arrancaron bien, ¿verdad? Sí, el proceso se inició con el uno bache, pero ya a medida que iba pasando el día se iba corrigiendo los baches. Pero nosotros decidimos aquí en el Seibo, suspender esta asamblea eleccionaria para nosotros tratar de llegar a un acuerdo de manera que podamos nosotros en otra fecha o en otro tiempo continuar con este proceso, ya que fueron excluidos la mayoría de compañeros del Partido Revolucionario Dominicano. Y no obstante a que fueron excluidos de compañeros, el doctor Guido Gómez Mazara le iba a dar una pela de calzón quitado a Miguel Vargas. Ok, ¿por qué fueron suspendidas las elecciones en este momento? Bueno, se suspendió porque no estaban las condiciones dadas para continuar el proceso. Ok, gracias primero. ¿Y la convención del PRD? Bueno, que es penoso lo que está pasando, que nosotros todos siendo una fiesta PRDista, sea como sea, somos todos uno, que no debemos estarnos maltratando porque mañana no tenemos que estar abrazando otra vez. Entonces, a lo único que ellos incidentaron, la participación de Guido, incidentaron la convención, pero a ellos lo único que no les conviene es porque si se suspende, ¿quién es que sigue? No es Miguel que sigue. Entonces, a ellos le convenían a ellos que se siguiera, pero ellos tenían su plan de todo su macabro. En las grabaciones que van a salir, van ellos mismos diciendo el plan que tenían en contra de la gente de Miguel, que ellos fueron los que dañaron ese padrón para satanizar a Miguel Vargas, siendo Miguel Vargas un compañero honorable tanto como Guido. O sea, que no hay más. Bien. Almante, ¿qué te pareció la decisión de la subvención? Da pena, da pena. Que una gente tengan algo planificado con anticipación para hacer desorden y quebrantar la convención. Ellos creyendo que ellos lo están haciendo bien. ¿Qué son ellos? La gente de la Convergencia y la gente de Guido, porque fueron mandados, estos fueron mandados, la gente de la Convergencia y la gente de Guido que están unidos, que es la misma cosa, es la misma cosa. Guido se infiltró, se infiltró como candidato a la presidencia del partido, pero fue mandado para incidentar la convención. Y así mismo se infiltraron muchísima gente de la Convergencia y de Guido para incidentar. Ahí habían, por ahí habían armas y ahí estaban señalados a quien se les iba a dar primero y a quien se les iba a dar último y que ellos iban a hacer con la urna y que ellos iban a hacer con los compañeros. Oye, que iban a hacer los compañeros, por ahí había una llipeta llena de armas para asaltar la urna y llevársela y quemarla y matar a los que iban en ellos. Entonces, eso no se le llama PRDH, eso se le llama PRDH, porque si Polito hoy no es presidente, fue por todos los disparates que habló. Todas las cosas que habló del alboripo Agrippino Poyado, y habló de la trabajadora doméstica, y habló que los jueces eran ladrones y que eran de todo. Por eso él no es presidente, entonces ellos no le deben de dolerle hoy. Y ellos podrían verle apoyado esa convención, porque para ellos le era de bien. Ok, bien. Que no hay conteo, ni hay añade, ni hay de nada, porque se supone que una cosa es que no terminaron. Así es mi vida. El proceso es súper difícil. ¿Para qué mañana no aparezcan? No, mañana no. Que la fraca la tiene Miguel Contanto, con Fulano Contanto. Aunque sea que ellos le digan mañana que ya no. Pues no es, porque yo no quiero que sea claro esto. Está súper difícil, hermano. Todos los presidentes desaparecieron. Todos los presidentes no están. No, no, nadie, nadie, nadie. Yo se veía el presidente y yo no estaba. Y ya yo cogí mi peli y me luchan, te damos otra vez a ver si me iba a pasar. Presidente, señor presidente, la sarta de la mesa suya, ¿dónde está? Están tiraron por el segundo piso, papá. A ver, está por aquí. No, fíjense, gracias a Dios. ¿Qué nos pasó aquí? ¿Qué nos pasó? Es que nosotros somos todos unos, somos una familia. Y todos los presidentes no tienen un problema. Yo creo que es un problema. No, el presidente no está ahí, no está ahí, nadie. No, el presidente no está ahí. No, tampoco, no está ahí. No, no, no está. No, pero tú no me preguntaste bien. No, yo quiero saber, porque si está esto, y ver a reunión con el presidente de la ruta, no, 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 no. Dile que está un representante de Guilherme. Ya cuando lo van a hacer, ya todo terminó, si son las ruedas de Guilherme. Yo representante estaba. Exacto. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No va a aparecer una acta mañana. Sí, pero recuérdense, porque esto es una oficina privada. Sí, sí. Sí, pero hoy es de la cló. Hoy es de la cló. Permiso, por favor. Abandone esto, que esto es una. Esto no viene. Esto es Rivera, ni Benes, ni de Guayrón de Moreno. Esto es de Dan Moreno. Al favor, esperen afuera, que esto es una oficina de abogados, por favor. No, no, no. Por verdad. Esto es una oficina de gobierno, ni de partidos. Permiso. Salga, por favor. Salga, por favor. Salga. Fuera de aquí. Permiso, pata, que ponga la mano. Esto es una oficina, por favor. Pues ponga la mano. Yo no sé que pueda dar la mano, pero usted tiene una propiedad privada. No, toma la mano. Es que estoy privada, no lo digo. Salga para afuera, lo digo. Salga para afuera. No tengo de nada. No, ni tú tampoco. Hay María. Sí. Esto no es entrego de todo. ¿Qué no pueden hacer? Es una oficina privada. Es una oficina privada. Yo quiero que salgan a mí. Oigan bien, oigan bien. Es una oficina privada. Oigan bien, esto es una oficina privada. Yo tomé una decisión ya. Y se va a elevar acta de la decisión tomada por el organismo competente. Que es la comisión organizadora. Está suspendido el proceso. Entonces, si está suspendido el proceso. Ya nosotros no tenemos nada que alejar aquí. Yo quiero preguntar. Entonces, tienen que respetarme. No, eso lo está haciendo. Que es de mi oficina privada. Que no es un asunto de política. Pero yo quería primeramente escuchar lo que... Ya que ustedes que estaban preguntando la comunicación. ¿Cómo se diga? Y yo no puedo irlo para dichar. Gracias. Que me diga. Si mañana puede aparecer una acta que tiene dos datos que tienen. Yo le explico a alguien a ustedes. No le hable bien. Entonces, ya. Entonces, tú no puedes venir a morir. No, 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 no. 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 No puede aparecer convención. No, no. Y excusen. Ya, eso está claro. Excusa. Bien, no. No, no lo voy a decir. No. No, no. Exacto que estaban en la mesa. ¿Qué se va a hacer con ellos? Es que no hay votación aquí, no hay votación, no se votó, los pocos que votaron no valen, entonces aquí hay un grupo de personas que serán testigos de esa depresión, de que aquí no hay resultado, en la convención, no hay resultado. Con la palabra lo que tú haces es esperar a la gente, si hay algo, está suspendido, está suspendido, pero no queremos que vayan a reiniciarlo cuando nosotros no estemos presentes, por eso es que decimos que está afuera todo eso, pero oye que si la suspendimos, está suspendida, está suspendida, pero entonces lo que no queremos es que haya resultado porque está suspendida, y ven que aparece en la salta, ¿cómo puede haber resultado si está suspendida ya? Hoy no podrían alterar la salta, decirte no, y poner un resultado, entonces no hay resultado. Doctor, cálmese porque usted está cuando no, dígame lo que usted quiera, dígame lo que usted quiere, dígame lo que usted está alterado, nosotros todos somos parlamentistas aquí, ¿verdad? Y esto es una fiesta de la democracia, los parlamentistas. Si la comisión o la legisladora decidió y tomó en las atribuciones, como bien usted lo sabe, de suspender ese proceso, ¿por cuál? Por las razones que ellos entiendan, porque ellos son los árbitros de eso, como en muchas ocasiones usted lo ha hecho también. Entonces, se supone que si hay una suspensión, no hay ningún. Yo creo que ya no se supone que la gente, yo creo que es lo que creo que está rara, ¿no? Delante de la persona que está aquí, se suspendió, no hay resultado. Claro, porque cuando vaya a aparecer el fundador está allá, dice que estos son los resultados, ¿entendrán? No, 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 no hay que hacer rara, todos los que no estamos haciendo nada. ¿Dóctor Ibronet, entonces ya ha suspendido la convención, o sea, no lo hubo visto. No hay resultado. No, hombre, no, 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 no. que el proceso se dé. En su totalidad, ¿verdad?, está suspendida. Está suspendida. Hay votación en Liguera, en El Prado. Está suspendida. Mandamos a suspender todas las... Bueno, se supone, nosotros aquí, aunque es la sede principal, está suspendido todo el proceso a nivel general en lo que respeta al municipio. Ok, bien. Gracias, Barone.